Muchísimas gracias por el patrocinio y muchísimas gracias mi señor Andrés ¡Venganse fuerte a todos los hombres! ¡Gracias! ¡Venganse fuerte a todos los hombres! ¡Venganse fuerte a todos los hombres! Bueno pues esta siguiente canción para terminar es mi último sencillo Ya lo estarán escuchando en la radio Se llama Textraño y se la quiero dedicar a todas las niñas y a todas las farosas aquí Se llama Textraño Pongamos esto por aquí ¡Venganse fuerte a todos los hombres! ¡Venganse fuerte a todos los hombres! ¡Venganse fuerte a todos los hombres! ¡Venganse fuerte a todos los hombres!